Música Culminamos este año 2018 con un mensaje positivo para la comunidad caucana Deseándoles una muy feliz Navidad y un venturoso año 2019 Agradecemos a nuestra comunidad por haberse hecho presente en los esfuerzos de la Contraloría para capacitar Por la colaboración en la presentación oportuna y veraz de denuncias Y obviamente por estar siempre dispuestos a formar una comunidad en defensa de lo público Feliz Navidad y Venturoso Año Nuevo 2019